Muy buenas chicos, bienvenidos Para los que me siguen en mi canal y son fieles suscriptores Que verdad los agradezco mucho, muchas gracias chicos Habrán visto una publicación que hice Que pues mostraba una caja misteriosa La cual pues desafortunadamente nadie, nadie publicó Comentó que era, pero bueno chicos no lo importante Por ahí vi algunos likes Pero bueno, los que vieron eso de seguro estarán pensando Que era lo que tenía esta caja antigua Que por cierto es una caja de celular Bueno, ya iré comentando más a paso a paso Por acá chicos tenemos la caja misteriosa La Mystery Bots por decirlo así Para los que pregunten que es Si les voy a mostrar, claro que si En eso consiste el video, en descubrir esto El título creo que no lo voy a poner exactamente De que va a tratar esto Porque como les digo, creo que sea como una especie de sorpresa Y bueno chicos, les voy a poner un pequeño video bien resumido Mientras tanto, para que lo vayan viendo Y se enteren bien bien en que consiste este video Para antes de destapar la cajita Mientras tanto me voy echando un sorbito de limonada cerezada Y nos vemos en un instante Os vengo a hablar de esta carta Esta carta actualmente está valorada en más de 295 mil dólares Lo que es más de lo que cuesta un Lamborghini Huracán ahora mismo En resumen, esto de aquí es mucho dinero Y claro, yo estaba aquí hace unos meses tan tranquilo Tomándome una tacita de leche calentita Y de repente veo esto, me encuentro con esto Y me quedé como... Vamos a empezar con un curso de historia básica Pues bien, el coleccionismo de cartas se remonta a años atrás La gente de siempre ha coleccionado cartas de deportes De Magic, de Yu-Gi-Oh! y de otras cosas que no tienen nada que ver con Pokémon Algunos lo hacen como una inversión de futuro Para revenderlas y... ya sabes... stonks Otros por puro coleccionismo y amor al arte ¿Pero qué pasa aquí? Pues resulta ser que actualmente Pokémon es de las franquicias Que más dinero han generado en la historia Por encima de Star Wars, Mario, Harry Potter Y con una base tan gigantesca de fans Obviamente iba a pasar algo así Pokémon ha sido para muchos de nosotros nuestra infancia entera Desde los juegos de la Game Boy hasta los tazos y pasando por las cartas ¿Pero qué pasa con estas cartas? ¿Por qué cuestan tanto dinero? Pues simplemente por dos factores Uno, la dificultad de conseguir algo así a día de hoy Es un objeto raro de cojones que ya no se fabrica Y existen piezas muy limitadas Y otra básicamente por pura nostalgia y el amor que le tenemos a la saga Se juntan las dos y... boom! Mucha gente lo está empezando a comparar con piezas de arte antiguas Si lo piensas, tiene algo de sentido Puedes compararlo también con conseguir un cuchillo super raro y exclusivo en CSGO Tener unas zapatillas edición limitada en la vía real O una montura con un drop rate de 0,003% en el World of War Es la exclusividad y la rareza lo que se valora aquí Llevo estos últimos meses interesándome por las cartas de Pokémon Gracias a streamers y youtubers extranjeros que sigo Y últimamente el interés por esta se ha explotado en todas partes Menos en España y Latam ¿Qué hace que una carta de Pokémon cueste tanto dinero? Para empezar, y lo más obvio, es que Pokémon sale en la carta Charizard o Pikachu para muchos son considerados los mejores Pokémon de la historia Pero también hay que tener en cuenta cuándo se fabricó Si es primera edición, si la calidad de la carta es impoluta Si es holográfica Si la has mandado a revisar a profesionales y te han puesto buena nota basada en la calidad Si tiene un PSA 10, un VGS Una vez ya habiendo visto el video chicos Ya habrán entendido básicamente en qué consiste esto Básicamente como les estaba comentando Los que vieron la publicación que hice de esta camisteriosa Habrán visto que cuando estaba haciendo esa posición Acá en esa parte estaba nada más y nada menos El Pikachu más costoso del mundo No, mentira chicos, de broma, de broma Simplemente lo hice porque cuando hice la foto que hice así Mostré un pequeño aparte del Pikachu Quería ver si alguno de pronto me decía Uy veo un Pikachu escondido Pero lastimosamente nadie lo hizo Pero bueno chicos Básicamente el video que vieron se trata sobre Cartas de Pokémon Y saben qué significa esto chicos Estas cartas son tan tan viejas Tenía como 9 años cuando empecé a coleccionarlas Esas cartas son tan viejas que las guardé en esta caja de este Marca de celular Sagen Miami 101 Que un celular que ahora es fenas tenía pantalla a color chicos Y bueno Claro que sí haremos Unboxing de cartas de Pokémon Ultra Antiguas Vamos a ello Bueno como necesito las dos manos para sacarlas con mucho cuidado Vamos a ir por un pequeño trípode Ese estará más que perfecto Permítanme acomodo el ángulo Y iniciamos Bueno vamos a abrir espacio chicos Para iniciar Bueno vamos a hacer el Pikachu por aquí Que nos decore el video Bueno chicos como les decía Decidí guardar las cartas de Pokémon En esta caja de celular Ya que en el momento me pareció Muy muy buena opción Era lo que tenía cuando tenía tan solo 8 o 9 años creo yo Vamos a empezar por este lado chicos Como pueden notar Lo guardé en tres secciones Que era como en el celular Por aquí creo que tenía el cargador Por aquí otro accesorios Por aquí en el celular Así pues aproveché estos espacios Que traía esta caja Esta es la primera sección chicos Vamos a sacar la segunda Que es esta Que por cierto La cajita se ha deteriorado bastante Pero muy muy buena calidad Duró bastante Y me protegió las cartas pues De la mejor forma Y bueno chicos Ya no quedan cartas Adiós la caja Vamos a las cartas por aquí Vamos a iniciar con esta chicos Espero que se vea muy muy bien Espero que la cámara enfoque Tenemos por acá A un A un Catnea Tenemos acá Salamence Tenemos estas cartas De entrenador La verdad nunca supe bien Que eran estas cartas Al principio Cuando yo jugaba Pokémon Si sabía más o menos En que consistía Pues yo me leía Me leía las reglas Inclusive tenía el tablero Para jugar Pokémon Inclusive no sé dónde está Tengo que buscarlo También puede que valga dinero chicos Hay que ver Tengo estas otras cartas De entrenador Más cartas de entrenador Nunca supe bien Como les digo En que consistía Tenemos acá Zedak Tenemos A Mared A Bellsprout Otra carta de entrenador Otra de entrenador Golpe de viento La energía Del símbolo de oscuridad Otra de Trainer Bola genial Esa carta Era como de otra edición Igual fue mal a metida Era como de otro estilo De cartas La verdad La verdad Es que conozca más De este estilo De cartas Por favor Me escriben en los comentarios Porque son muy muy distintas A la mayoría que tengo Este es un Yorunosuku Creo que se pronuncia así Tenemos acá Un Electrode Arcanine Otra de Entrenador Otra de Electrode Orsea A Growlithe A Nine Tiles Tenemos A Bileplume A Boporin Otra de Entrenador Aquilava Oscuro Tenemos Tenemos A Voltor Pineco Otra de Trainer Entrenador Power Charge Tenemos A Liquitun Otra de Entrenador Chicos Tenemos A Shellgon Escuador Roblithe Teddiossar Teddiossar Es Jilu Persion Combuskin Otra de Energía Tenemos A Ninkara Starmy Área 2 También un segundo Para que no vaya formando Un Despelote Como comando las carticas A Bileplume Tenemos A Golduck Tenemos A Grobile A Shupek Ulcerin Otra de Entrenador Hopping Tenemos A Tropius A Cadabra A mi esta carta Si que me encantaba Chicos Esta de Cadabra Me parecía muy poderosa Acá siempre que me enfrentaba A los amigos La usaba Y ganaba Pues que yo era Lo único que sabía Las reglas Y siempre decía Gané Un poquito tramposo Para jugar Otra de Entrenador Tenemos A Meow A Outdoor A Rattata Tenemos A Mare A Drigrid Pursley Otra de Energía A los Pokémon de Fuego Otra Entrenador Otra Entrenador Chicos Entrenador A Norik Otra Entrenador Esta de la otra edición Que les digo Extraño Esta Megani A mi este Pokémon También me gustaba Mucho Mucho A Goldback Tenemos Weedley Syndakil Otra Entrenador Otra Energía Entrenador Entrenador Energía Y a Waterloo Bueno chicos Esta es la primera parte Como les digo No es que lo hayas separado Sino así Fue como la guardé En la cajita Vamos a dejar esta Que ya vimos Por aquí Ahorita Yo creo que con esta Bueno Por aquí tenemos Otra de Entrenador A Profesor Oak A Bullpits Slugman Syndakil Hitmonchan La clásica Hitmonchan Flarian Delcati Esta carta Chicos Si la voy a envuelta Nada Como tal No era mía Me la encontré Un día en la calle Vi que no la tenía Entonces yo Que hice Para no dejarla tirada No sé Me pareció Un poco triste Creo que Es Mew Creo que sí Que es mío Si no estoy mal Espero no equivocarme Entonces lo que hice Fue ponerle cinta Transparente Y guardarla En mi colección Chicos Desafortunadamente Gente que no Respetaba las cartas Por decirlo así Las compraba Las botaba Lo hacía más que todo Como por comprarlo Sí Seguir el juego De comprarla Moda Al momento que era Coleccionar cartas Pero hay mucha gente Que nunca las cuidó Yo sí Cuando las compré A mucha gente Dieron que me las Se las vendiera Que por 5 mil pesos Que más o menos Dólar y medio Que lo indiré Toda esta colección En esa época Porque decían Que eran cartas Diabólicas Y que debía de venderlas Yo nunca lo hice Decidí guardarlas A pesar de que era niño Y espero que Como les estoy diciendo Y más adelante Lo que vamos a hablar Apenas termine Mostrarlas De fruto de esto Chicos Ya vamos a entrar Más detalles Y aquí voy Continuemos Esta energía Vagón Otra entrenador Entei Creo que era un Pokémon Legendario Si no estoy mal Ultra energía Arcanine Blaziken O Blaziken Subicun Este sí era legendario Eso sí me acuerdo Este era legendaria Legendaria Aho Ho también era legendaria Chicos Tenemos a Eamudo A Eruga Otra entrenador Eletabuz Natu Tenemos a Graveler Tenemos a Venomom Murkrew Glassly Sharpedo Golduck Anorin Blastoise Tenemos a Linony Psyduck Que Pokémon De los que más odiaban Parecían Extremada Extremadamente Inútiles Creo que esa la tenía Jensi Era que llamaba No me acuerdo Ponyta Tenemos a Lillet Rapidash Creo que era rápido Por su nombre Tenemos a Gligar Magikar Gyarados Otra Entrenador 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 Creo que esa está repetida Entrenador Entrenador Magnemite Square Raichu Grumpig Otra Square Tangela Ebi Exegutor Creo que era Glanfari Y Abizar Volvasur Creo que era En realidad Este Creo Ah no Volvasur Era El De Agua Creo que No se me acuerdo Como era Chicos Bueno Me acabo La segunda Tanda Como les digo Este era el orden Que yo les di Cuando era niño Vamos a dejarla por aquí Espero que se esté viendo Bien 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 Y bueno Chicos Hay dos cartas Aquí al principio Que creo que la voy a dejar Al último Que es del punto Exactamente Dejero llegar Sobre estas cartas Vamos a dejarlas por acá Al lado del Pikachu Para que me dé buena suerte Bueno Por aquí tenemos De entrenador Bullpits Alakazan Esta también me gustaba mucho Que es la primera El anterior De De que se me olvidó el nombre Water Waterfleet Tenemos A Grulid A Machop A Skitty Marston A Flappy Otra de Flappy Kilama Combuskin A Stardew Raikua Zets Creo que es Un entrenador Entrenador Hirafarit Paraná original Eso ha ponido nombres Vibraba Otro entrenador Tenemos a Sitsasun Sitsagondire Shinzi Que era la que curaba Recuerdo Golduk Subak Entrenador Saben chicos Yo con esta carpa Decía que cuando Salía Al que le salía Íbamos a pelear Debajo del agua Y Me metía En el juego Con los amigos De que realmente Estábamos debajo del agua Combatiendo Entonces ya solo podíamos Con Pokémon de agua Por ejemplo Como Corsula Que era agua Podíamos ahí O sea Solo todos los que Jueran de agua Si, si no, no Tenemos a Farrow Que creo No me acuerdo Si será legendario Tenemos a Cradily Enusleaf Rublet Lickitung Flareon Magneton Charmander Que oiga Esta carta Está un poquito De coña ¿Quién sabe Qué habrá pasado Chicos? Si era mía O me la encontré Porque como Podrán notar La mayoría Están buenas Y son como Dos o tres Nomás Que están realmente Feas Que creo que Nada se encontraba O bueno No sé Qué habrá pasado Esta no me acuerdo Si fue que me la dañé Sin querer O fue que me la encontré Bueno Dudston Entrenador Energía Otra entrenador Ah chicos Cuando salía esta Yo decía que había Que cambiar de carta Entonces ellos me pasaban La carta Que ellos tuvieran Y yo le pasaba Mi carta O sea La baraja de cartas Que tuviera un momento Pero todo eso Era trampa chicos Porque la verdad Si nos pongo a mirar Dice otra cosa Bueno Tenemos otra energía Entrenador Seadra Tyroge Nidoran Otra entrenador Dratini Y a Idno Que por cierto Este Pokémon Como que le tienen Mal agüero Dicen que es un Pokémon Mal pado Pero bueno chicos Todo eso es especulación Como tal Los de Pokémon Nunca han confirmado nada Ni sé como llaman Los claves de Pokémon Y bueno chicos Se viene Lo que realmente Me tenía pensativo Lo que realmente Fue lo que me hizo acordar Cuando yo he visto los videos Que les mostré De si realmente Yo aquí tengo Una fortuna O no En estas dos cartas Que son las que realmente He visto Que son muy muy escasas Y son Dark Charizard Y Machan Según lo que he visto Estas cartas Si valen un poco de dinero No sé si serán esta edición Como les digo Estos de Colombia Estos yo los compré Más o menos En el año 2002 2003 Estas cartas De las colecciones Este año Cuando tenía alrededor De 8 o 9 años No sé si realmente Estas cartas Valdrán tanto Como dicen En internet O si será esta edición No sé si estas cartas Serán originales Como les digo Yo iba a las tiendas A comprarlas No tengo ni una repetida En estos momentos Acá Dicen que esta vale Alrededor de 800 mil pesos Que es lo máximo Que en hacer Más o menos Como 200 dólares Y esta creo que vale Como 300 dólares Pero como les digo chicos No sé si será esta edición O serán originales No sé si estos sean Copia, réplica Como les digo Estas son cartas Que yo compraba No sé Qué tan valiosas serán Cuánto valor Tendrán aquí en Colombia Como les digo Es una colección Muy buena de Pokémon Chicos No sé si valdrá algo No sé si Yo creo que sí vale algo Casi nadie Creo que tenga Estas cartas Aquí en Colombia He visto Y venden Muy buenas Estas cartas Una por una 5 mil 10 mil 20 mil pesos Como les digo Estas dos creo que Son las que valen más Espero que sí La verdad Si me llegan a dar Buen dinero Por ellas Pues que las vendería Porque pues En este momento Necesito dinero No soy millonario Para nada Y bueno chicos Básicamente Este ha sido el video Espero que les haya gustado Espero que sea de su agrado Esa es la famosa Caja misteriosa Que les quería mostrar Que por cierto Sé que tengo que cambiar Esas cartas Y guardarlas mejor Porque pues esta caja Antigua de celular No creo que sea la mejor opción Y bueno Este Pikachu Para los que estén preguntando Yo un día me lo encontré En la calle Y dije bueno Y si lo agregamos En la colección Entonces llegué Y destapé La cajita Lo eché Chicos Hace demasiado años No destapaba Estas cartas Si les había visto Para sacarle el polvo Para que no me cubra Esa hornudadera En pleno video Pero bueno Esta ha sido Mi colección De Pokémon Espero que valga Algo La verdad Si me interesaría Venderla No sé cuánto Puede valer cada una No sé si tenga Aquí millones de dólares O tan solo tenga Yo que sé 100 mil pesos 100 dólares No sé 100 euros El punto chicos Si alguien sabe Más de estas cartas Por favor Pueden ver el video Ponele pausa Irlo viendo lento Ir analizando mis cartas Me dicen Si estas cartas De Colombia Valen algo O si simplemente Era una vil réplica Que no valen Absolutamente nada Y bueno chicos Muchas gracias Nos veremos Hasta la próxima Seguiré analizando Estas cartas Me quedaría Que con Pikachu Un poco Pudiendo la vida Y muchas gracias Bye bye Chau Chau